dos rostros para una sola identidad. Enorme dilema enfrentan ahora por esta situación las autoridades aquí en La Gustavo Amadeo. Francisco Vázquez Sánchez, señalado como el Nahual, fue detenido el pasado 27 de octubre acusado de asaltar a mano armada a este hombre. Me pusieron una pistola en la espalda y me quitaron una pluma de oro y una televisión chica que traía en la mano. Esa ocasión fue identificado por las autoridades delegacionales como uno de los principales cabecillas de las bandas delictivas que operan en la Basílica de Guadalupe. El más importante que hemos detectado es la persona que fue detenida el viernes de la semana pasada, conocida como el Nahual. Sin embargo, en menos de 24 horas fue puesto en libertad porque las autoridades ministeriales no encontraron suficientes pruebas en su contra. Hoy se dice inocente. Supuestamente yo era el Nahual y yo en ningún momento lo asalté. Yo me llamo Francisco Vázquez Sánchez y mi apodo tengo y él es el que dice en el Nahual. Yo también lo conozco de años y yo la verdad, él se le lleva, pues no sé si él haga o no haga, pero pues él vende paletas y supuestamente que yo era el Nahual y quiero que se aclare que el verdadero Nahual es él. ¿Usted es el Nahual? Sí, así me llaman. ¿Me llaman? ¿Es el nombre completo? Jorge Luis Rodríguez Ramírez, ales al Nahual. ¿Y a qué se dedica? Vendo paletas. ¿Alguna vez ha recibido alguna acusación en su contra? Sí, tengo un antecedente que me acusaron por violación, cual no era cierto, pero pues ya está pagado eso. Yo por eso también me quise presentar para que me vea la gente y si yo tengo responsabilidad, pues que me acuse. Ahora las autoridades judiciales determinarán quién es el verdadero Nahual. Me llaman a la boca por dos mil pesos, mano. Yo traigo ochenta, noventa mil pesos, carnal. Eduardo Hernández, Metrópolis, Información y Respuesta.